La creatividad es el resultado de esa reunión de muchos o de lo que pueden hacer algunos individuos a veces pero no solitariamente sino nutriéndose de lo que ya fueron recogiendo en la sociedad para eso además de una idea tiene que haber relaciones sociales y condiciones para poder concretar esa idea en prácticas creativas.